Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Siempre.net, mi nombre es Alexander Paniagua y los estaré acompañando en otro proceso de correos corporativos. En este video explicaremos cómo generar de forma masiva los correos institucionales de funcionarios y estudiantes desde la plataforma Sinaí y cómo cargar de forma masiva en la consola de administración de Google. Iniciemos. En primer lugar debemos ingresar a la plataforma Sinaí desde el módulo administrativo. Una vez estamos en el módulo administrativo, vamos a ir al menú establecimiento, vamos al submenú Usuarios y acá encontramos la opción Generar Correos Institucionales. Damos un clic y por acá el sistema nos dice Generar Correos Institucionales y nos muestra que en la parte izquierda está el paso a paso que yo debo seguir. En primer lugar debemos seleccionar la nomenclatura que tiene establecida la institución educativa para generar los correos institucionales. La nomenclatura la escogemos en la parte superior derecha donde dice Establecer Configuración y acá tenemos entonces que para esta institución educativa vamos a usar la nomenclatura número 3 que es el primer nombre, primer apellido y las dos primeras letras del segundo apellido, pero asimismo hay cuatro nomenclaturas que para cada institución puede ser totalmente distinta o diferente, incluso para estudiantes una nomenclatura y para funcionarios otra nomenclatura. En este ejemplo vamos a usar la nomenclatura 3 para generar los correos de funcionarios. Aquí entonces vamos a seleccionar el rol que para el caso va a ser en este caso funcionarios y luego acá tenemos todos los funcionarios o para seleccionar un funcionario en particular. En este caso yo voy a decir que todos los funcionarios y voy a marcar este recuadro que tenemos acá. Marque esta casilla si desea actualizar los correos de Sinaí. Marcar esta casilla me garantiza que una vez generemos y descarguemos el archivo los correos queden guardados directamente en la plataforma Sinaí para cada uno de los funcionarios. Damos clic entonces en este botón generar y descargar archivo. El sistema entonces me descarga un archivo CSV y este archivo es el que vamos a subir a la consola de administración que vamos a explicar a continuación. Muy bien, estando en la consola de administración vamos a ir a usuarios administrar y el sistema por acá nos va a mostrar las unidades organizativas. Voy a escoger en este caso para el ejemplo funcionarios y luego acá tenemos esta opción que dice actualizar usuarios en forma masiva. Damos un clic y el sistema nos abre esta interfaz. Tenemos tres pasos. Sinaí ya nos ha facilitado el primer y segundo paso con el archivo que hemos descargado en el momento. Lo que vamos a proceder acá es adjuntar el archivo que hemos descargado de Sinaí. Damos clic entonces en el tercer punto adjuntar un archivo CSV. Luego acá el sistema me dice dónde está el archivo. Yo lo voy a buscar. Aquí lo tenemos. Le damos abrir y por último damos clic en subir. De esta manera estaremos actualizando de forma masiva los correos institucionales de cada funcionario. Es importante saber que una vez subimos este archivo masivo el sistema restablece la contraseña a la palabra institucional de cada uno de los funcionarios. Es importante también aclarar que para este proceso también funciona para los estudiantes. Es decir que si queremos actualizar o generar los correos de los estudiantes es el mismo procedimiento. Vamos a Sinaí, seleccionamos acá el rol estudiantes, decimos si todos o el de una sede en particular y también generamos y descargamos el archivo teniendo esta casilla marcada. Y procedemos también a cargar los estudiantes de manera masiva como lo hemos hecho con funcionarios. Esto es todo por el momento. Esperamos que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes y si te gustó no olvides darle like. Muchas gracias.